¿Qué es loco? Mira, tú ya eres loco, pero... ¿Qué es loco? ¿Qué haces algo aquí? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Ya es loco? ¿Qué es loco? ¿Te gusta? Mira, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, viene ahí, a ver, viene con dos, pero así, la otra chica Ok, nombre Carlos Manuel, no sé si lo que ves, Carlos Manuel, Millos, Millos, pero este es tu nombre en el trabajo Millos se llama, pero allá en el área Allá en el área, allá en el área, yo creo que ella es un acto de arte, Millos Millos se llama, pero mi chico, para no perderse, cuando más dice tu nombre Oita, ¿eh? Oita no vamos a hacer un turno, para que tengamos un deporte ¿Venga, ¿cuál es tu nombre? Andrea, ¿Adriá? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lupita ¡Lupita! ¡Ay, goza! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lupita! Nomás de noche siento que haya veces a cobrar cobrar ¿De los niños no night luch Miller, no sé de eterna ¿Qué? No es malatación no se intenta a su madre no soy niña no soy niña cosa que a su vez dice dice ya que está conmigo y no te amas no, ¿visto? ¿visto? ¿te hace la vida? dice sonido sabe hay no? no? nolo es ¿Qué? Ay, ¿habéis visto a todos ustedes? ¿Qué? ¿Van a votar? Me lo voy a dar un lado, ¿sí? ¿Qué? ¿Carnilla, pues? Acuérdate de los pobres, ¿sí? ¿Qué es usted ahora? Jennifer Jennifer, igual va La que... no, está bien si quedas teniendo el putazo que me dicen parece? parece? lo ha sacado, lo ha sacado yo como que iba a pasar? no me acuerdo de nada bueno yo no niño estaba en la espalda me caí desde arriba me sorpasaste, que paso? nada, pero ya pero, aquí donde hay o los bastos por la pared que esta química o los bastos por la barra los bastos por la barra es que tienes que asomar con la barra que esta a través te llamas? la siena la siena quise un aplauso para ellos por favor aquí entonces, maria pero tu vienes con un pinche contenta y me encanta que como tu vecinas te es muy bonita es muy bonita en casa la chica la toma y el huevo tambien la toma la toma eres muy bonita eres muy guapa y esta buena tu, 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 tu tu, tu tu, 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 tu tu, 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 tu ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Pero? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? Mi amor, es que me chamas de doctor Magistri que tengo una comida ¿Estás de comida? ¿Muchas cosas por favor Magistri? ¡Oh! que no se ve a mi Dios, de Señor no me sigo a mi Dios y a mi Dios y a mi Dios a toda la mente a la noche a quien es donde viene y de que pueblo no me sigue si dime no quiero ver con ti por favor si dime no 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 muy bien